Hoy vamos a comprar un nuevo auto Les voy a decir una cosa, iniciamos este video con la idea de que lo íbamos a comprar como tal Pero pues todavía faltaba el pago, faltaba hacer todo, por eso en la mañana De hecho, que la otra parte la paga Kevin Bueno, es un coche que vamos a comprar básicamente para ustedes Acá tenemos amigos, el nuevo bebé Vean esta joya, es un... ¡Carnales! ¿Qué onda carnales? ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día De amigos, estoy bastante emocionado Seguramente ya lo pudieron ver en el título y la miniatura de este video Hoy vamos a comprar un nuevo auto Y estoy más emocionado por la noticia que les tengo con este auto que por comprarlo Así es que van a tener que esperar un poquito más para saberlo Por el momento también les quiero decir amigos que seguramente se dieron cuenta que hubo un día en el cual no subí el video diario Ok, les voy a explicar No fue a propósito como tal, sí grabé y el video estaba, inclusive se subió hoy, bueno ayer para ustedes El problema fue que simplemente no nos pudimos coordinar Santana y yo para la edición del video Les explico Llegamos del estadio ya un poquito tarde, nos aventamos casi una hora, una hora y pasadito de tráfico Del estadio para acá para la casa, ya era bastante tarde, pasaban de las 12 de la madrugada Por lo tal Santana me dijo, wey y si mejor subes los clips para pues no salir tan tarde Y yo dije, ok, tiene totalmente sentido, ya no somos vecinos Ahora él tendría que venir hasta mi casa a recoger clips y regresar para su casa Y a esa hora pues simplemente creo que lo mejor y lo más seguro era subir los videos a Drive Que los descargara y los editara A lo cual dije, pues bueno, pongo a subir los videos en la noche Cuando me despierte los clips ya van a estar arriba Santana ya los descargó, ya los editó y mi video ya va a estar listo para publicarse Pues bueno, justamente pasó eso Lo que no contaba era de que en la madrugada probablemente mi teléfono se bloqueó Algo pasó, se fue el internet, no lo sé Y únicamente se publicaron algunos cuantos clips Se subieron, perdón, algunos cuantos clips No se subieron por completo Y cuando yo me desperté y vi que mi video ya estaba arriba Ya estaba listo para ser publicado Lo que pasó fue que el video era muy cortito Y yo dije, no, no puede ser Porque como tal, pues blogueé mucho tiempo Blogueé en la mañana, blogueé cuando fuimos a andares Blogueé cuando fuimos al estadio Como que un video tan cortito no me cuadraba Y dije, no, no puede ser Por lo tal, me metí a mi Drive Me di cuenta que había clips que todavía no se terminaban de subir Y que se habían comenzado Justo cuando desbloqueé mi teléfono Se habían comenzado a subir de nuevo Y dije, no, ya valió madre Ya es bien tarde Le hablé a Santana y le dije, güey, valió madre No se terminaron de subir algunos clips Y pues fue un enredo por lo tal El video se iba a terminar publicando Ayer domingo Bastante tarde Entonces dije, Nel Pues vamos a descansar por un día en domingo No pasa nada Ayer tampoco grabé Porque pues dije, bueno, total Ya tengo el video para el día de mañana O sea, hoy lunes Ayer para ustedes Y no pasó nada A final de cuentas No fallé como tal Fue un día de descanso No tiene nada de malo también Probablemente después de esto Me dedique los domingos A no subir video Para poder subir de lunes a sábado Y tener un poquito de break Un poquito de descanso Después de toda la semana Andar grabando Y creo que también es justo y necesario No les digo que no voy a subir A lo mejor algún dominguito Me voy a agarrar de descanso Algunos no No lo sé Pero por el momento Hoy por cierto Vamos a estrenar la nueva cámara, amigos Esta cámara que compramos En el vlog anterior Que seguro se dieron cuenta La vamos a estrenar En el vlog del día de hoy Ahorita estoy grabando Como siempre lo hacía Con mi teléfono A partir de este momento Cambiamos a la cámara Así comenzamos Con el vlog Del día de hoy Acompáñenme Ok, amigos Esta es la calidad De la cámara Simplemente Espero que se vea mejor Que les guste más La calidad de video Que les guste más La calidad también Del sonido Y si es así Pues lo dejamos Si no Créanme Que no pasa nada Regresamos al iPhone Si creo que es importante Meterle más calidad A los videos Es por eso que también Compramos la cámara A final de la cámara A final de cuentas Estoy muy acostumbrado A bloguear Con el teléfono Es mucho más cómodo Para mí Traerlo en el bolsillo Simplemente sacarlo Comenzar a bloguear En cualquier momento Pero la calidad De los videos Después de ya Tanto tiempo Dedicándome a esto Creo que si Debería de mejorar Así es que Acostumbrarme a la cámara Podría ser una mejor opción Que los videos Se vean mucho más Nítidos Con desenfoque En la parte de atrás Así justamente Como ahorita se está viendo Y no que todo el plano Este enfocado en general Pero bueno Creo que Se va a ver Mucho la diferencia De hecho También la cámara Tiene un poquito de angular Si se dan cuenta Es un ángulo También bastante Bastante amplio Y no la tengo tan lejos O sea El brazo lo tengo Medio estirado Ni siquiera está Tan O sea No me cansaría En esta posición Por lo cual Creo yo que Está bastante bien Creo que tiene todavía Mucho más ángulo Que la cámara frontal Del iPhone Pero bueno Por acá Está Carla con nosotros Amigos Es momento De que vamos a ir A hacer algunos pendientes Incluyendo trámites De adultos Vamos a ir a un banco Porque Carla tiene Que será Como unos Tres meses No Niño Tengo como siete meses Sin mi tarjeta O sea Batallando No batallando Porque Le transfiero a Manuel El paga con su tarjeta Y así Pero Por ejemplo Y si un día Yo tengo que salir Porque había veces Que salía yo A comprar algo Y me tenían que llevar La tarjeta de Manuel Y a mí no me gusta O por ejemplo Que llegabas a algún lugar Y en lugar de pagar Con la tarjeta Es como de ¿Aceptas que te transfiera? Y ya pues Las personas ya dependen Sí y no Y demás Pero Pero Yo con la de crédito Y no quería yo Como consejo ¿Por qué se te descompuso Tu tarjeta? Porque la puse La guardé Atrás Del teléfono De la funda Porque yo no soy De traer bolsas Porque Cuando traía yo bolsas La perdí Con todo Y la cartera O sea Sale peor Sale peor Este La traía yo aquí La tarjeta La tarjeta aquí atrás Y la guardaba yo así Y se me descompuso por eso Entonces No en resumen Simplemente como consejo No utilicen su teléfono O la funda de su teléfono Para guardar sus tarjetas Que tienen el micro SIM Porque Se les van a descomponer De hecho Junto cuando se descompuso Hablé con un amigo del banco Y me dijo Güey Es que Muchas veces pasa Que las utilizan así El teléfono como cartera Para las tarjetas Y se descomponen Entonces Yo no lo he hecho Por eso mis tarjetas están bien Yo normalmente mis tarjetas Las tengo en mi tarjetero Que me regaló Carla Es un tarjetero Bastante cómodo Pero Ella si la trae así Porque normalmente Pues no trae bolsa Pero bueno Vamos a ir a solucionar eso Tengo que ir yo a solucionar también Porque Si ustedes recuerdan Acabo de cambiar Del teléfono Bueno Si si lo vieron En algunos clips Traía el mismo El 14 Pro Max Que me regaló Carla El problema fue Que Mi teléfono De repente No agarró señal No sé por qué Entonces Me lo cambiaron Por uno nuevo Y el problema es Que desactivó Mi banca móvil Desactivó Una de las aplicaciones Con las que Me llegan pagos De YouTube también Y todo eso Ya lo solucioné Pero para la banca móvil De mi banco Bancomer Tenemos que ir a sucursal Que me den un nuevo código Activar Mi nuevo teléfono Un desmadre Pero Muy Muy necesario Hacerlo Así es que Pues vamos a ir al banco A solucionar lo de mi banca móvil A solucionar lo de la tarjeta de Carla También Hacer un depósito Porque Bueno Temas de la compra Del nuevo auto Ya seguramente Lo dije al inicio del video Si ya lo dije Ya me acordé Y pues nada amigos A continuar con esta misión Del día de hoy Creo que si se ve Mucho mejor en cámara Que en iPhone Si Definitivamente La luz es Tiene mucha mejor apertura Entonces Continuamos con esto amigos Por aquí podemos ver A un gordito Sintiéndose Sintiéndose todavía Que cabe En una caja Cuando hace mucho tiempo Que no es así Tom Te hablo a ti Gordito Por cierto miren Tiene ya otra vez Su lagañita Entonces vamos a ponerle Ahorita gotitas Para que Pero no está No o sea Siento que eso es como Que lo que le quedó ¿No? No O sea si está Malito No le duele Porque ya no se le cierra Pero Pero yo creo que No es normal Porque si la tenía Si Entonces Mejor le voy a echar Ahorita Otra vez a ponerle Gotitas Si porque no son amarillas Como antes Es de mugre Porque se revuelca en la arena El cochino Pero Bueno Miren El Tom Esta es una caja Donde caben seis fungos ¿No? O sea Vean El tamaño de Ustedes quizá no dimensionan Pero Tom Es un gato Grandísimo amigos O sea de tamaño Mucho más grande Que cualquier otro gato Y se siente pequeño todavía Y se mete En la caja Pero bueno Así se ve un gato Así se ve un gato Tan hermoso Como el Tom Sintiendo que es bebé todavía Pues bueno amigos Ahora sí Momento De irnos Estuve batallando Como no tienen Una idea Para Hacer que enfocar A la cámara Tal cual ahí Ya donde la tengo La tuve que poner en manual Para poder hacer Yo los enfoques Porque Grababa por ejemplo A Carla Grababa la llave Y miren Ahí se quedaba desenfocado Pero se auto Enfoca ahora O yo le dejo picado Y vuelvo a enfocar Otra de las cosas Es que Me acabo de dar cuenta Amigos De que La cámara tiene 64 GB De memoria Por lo tanto Me dura nada más Como 20 minutos De grabación Porque lógicamente También pesan Mucho más los clips Ahora con la cámara Pero bueno Probablemente Nada más Haya Algunas cuantas Grabaciones Con la cámara Aguas tapetito Porque Pues probablemente No No me rinda La memoria Para grabar Un vlog completo Pero Ajá Igual Vlogueo Lo que se pueda Con la cámara Y lo termino Con el teléfono Como Como siempre Lo hemos hecho Que bonita Cheyenne Por cierto Todavía algunos Cuantos boletos Disponibles No Tantísimos Pero Si alguien quiere Participar Por tener Esta belleza En su cochera Y yo mismo Se las voy a entregar Aquí en mi casa Boletos disponibles Link en el enlace De la descripción De este video Y pues nada Nos vamos en el mini Por cierto Es el carro Que hemos traído En estos últimos días Para andar Y Cómodo Muy cómodo Estoy viendo que Si es cierto Ayer que lo maneje yo Si ahorca El cinturón ¿Verdad? Pero por qué será A ver Hasta para atrás O sea Se lo he dicho a Carla Durante bastante tiempo Y apenas Ayer se dio cuenta De que es verdad Lo que le digo Creo que esta cosa Que ajusta Y ya no jala ¿Por qué está así? Es que no sé Qué pedo Pero Ah pues de hecho Lo dije en video También creo De que sentía Que me Que me apretaba De más Mucho ruido Sí, mucho ruido Pero bueno Entonces Hagamos Cosas De adultos Vamos a ir al banco ¿Traes todo? ¿Tarjeta todo? ¿Tú traes? ¿Tú y tarjeto? Ah, sí ¿O no? Sí ¿Sí? Sí Y a continuar con esto Porque es sumamente importante Tener nuestro dinero En nuestras cuentas Del efectivo Sí Entonces A continuar con esto Amigos También me tengo que ir Acostumbrando a esto De la cámara Creo que no va a ser tan fácil Y la neta Conociéndome Probablemente sean los únicos clips Que ven con cámara No, no Soy muy desesperado No me gusta Tenerme que adaptar A cosas que no estoy acostumbrado No sé ni siquiera Si estoy bien enfocado ¿No? Creo que sí Pero Bueno Puede que la cague En los siguientes videos En lo que me acostumbro Bien, bien Por completo a la cámara Porque evidentemente Si es un cambio de calidad grande Y de sonido Probablemente también Pero A lo mejor van a haber Algunas tomas quemadas Con mucha exposición Algunas bien oscuras En lo que yo mismo Miren, por ejemplo En lo que yo mismo Me voy Acostumbrando Pero bueno Vamos Entonces A continuar con esto Pues bueno amigos Ya andamos acá Haciendo pendientes Andamos en un Walmart Que es en el que Veníamos toda la vida Está a cinco cuadras No, pues ya sé Está a cinco cuadras De la casa de mis papás Y justamente vamos ahorita A ese vancomer Este Walmart amigos Vio pasar Como cien balones ¿Sí? Piñados ¿Por qué? Por mí y por mis compas ¿Pero qué vas? Para irnos allá enfrente Allá enfrente al otro parque Donde echamos retas Pero bueno Anécdotas de la juventud Tenemos que venir a este Walmart Porque aquí justamente Está un amigo De nosotros Que nos facilita Los trámites Sí, más rápido Más rápido Mucho más rápido Sí Entonces Está bien fuerte el sol Sí Estamos a treinta y Treinta y tantos Pero bueno Estas son las zonas Donde yo crecí amigos Aquí está La central caminera vieja Allá donde topa Es bonito andar Por acá De hecho Aquí anduvimos regalando dinero En el McLaren ¿Te acuerdas? Sí Aquí en este Walmart Fue donde nos paramos Ahí Adelantito Y se juntó un montón de gente Y lógicamente pues A todos le tomó Pero bueno Vamos a continuar Por cierto Ya cambié el teléfono Tengo que acostumbrarme amigos No me sentí muy cómodo Y la neta Voy a ver si me animo A seguir grabando con la cámara Ojalá que Me pueda acostumbrar pronto Porque neta Sí es bien difícil Estar acostumbrante de nuevo Cuando ya estás tan acostumbrado A un formato Sí Es difícil Sí me gustaría mejorar la calidad Sí me gustaría mucho Sí Aparte ya tú eres más Profesional Sí Es que con el puro telefonito En todos lados Pero bueno Creo que ya Vamos entonces ahorita Les voy a ver Bueno amigos Listo Misión cumplida De Amigo Misión la de Nieves Misión cumplida De los que tenemos que hacer En el banco Ahora ¿Dónde? Pendientes de señores Misión es de don Ya también quedó Lo de la compra del coche Y ahora nada más falta Bueno vamos a ir a la casa De mis papás Aprovechando que estamos Aquí cerquita ¿Usted hace? Sí Pensé que sí iba a pasar Vamos a ir a la casa De mis papás Aprovechando que estamos Aquí bien cerquita Vamos a estar un ratito Porque Tenemos que ir a recoger El coche Bueno lo va a ir a recoger Kevin Y lo va a ir a llevar Para la casa al ratito Entonces Todo bien Vamos Misiones Completadas El día de hoy Estaba bien limpiecito Duró como 15 días Bien limpiecito En la cochera De que no se movía Hasta el mobolito Traían las llantas Y ahorita Tres días en la calle Sí Y se acabó La limpieza que tenía Ya sé Pero bueno El chiste que lo ocupamos Porque no lo ocupamos Ya sé Y Aquí tenemos A la poderosa No tan poderosa Bueno sí muy poderosa Difícil de tomar Ahí está Lo dejamos tapado Porque Estamos muy a la vista Andamos en una zona Conocida Y precisamente Porque conozco Sé que tiene que estar tapado El dinero Ya también Cuando llevamos De incógnita Pero bueno Vamos a continuar El día de hoy Amigos Con los siguientes Pendientes Y en un ratito más Que andemos ya Por la casa Les muestro el carro Ay yo pensé Que lo había perdido ¿La boleta? Sí Es que ahora sí Me lo traje yo Ahí lo puse Pues bueno Vamos a continuar Ahorita les muestro El nuevo bebé El nuevo vehículo Y la noticia Principalmente Amigos Ya venimos de regreso Para la casa Y chequen Como que a un camión Se le cayó Unos sacos de cemento A la virgen Ahí están Y vean Como se ve O sea Pobrecitos los carros Ahora sí Van a terminar Bueno pues Ahora sí que ya No importa Pero Ya estaba sucio Pero va a terminar Peor Esplanizado Sorprende Cómo se ve Se veía como playa Ya no se alcanzaba A ver nada Para el frente Porque Miren pues Es el momento De que ya pasamos Un montón de metros Y sigue estando El piso todo lleno De lo mismo Que se van trayendo Los carros Que es madre Aparte la pérdida De seguro del camión Porque esa mano Era un saco Eran 20 sacos Yo creo Eran un montón O sea Había una montaña De cemento En el carril De baja Pero bueno Ya venimos de regreso A la casa amigos Ya se armó La machaca Con el carro Les voy a decir una cosa Iniciamos este video Con la idea De que lo íbamos A comprar como tal Pero pues todavía Faltaba el pago Faltaba hacer todo Por eso en la mañana De hecho Ya ni les grabé Pero tal cual Veníamos desayunando En el carro Nos levantamos Nos alistamos Ahí está De hecho Yo sí he ido al gimnasio ¿Cómo? Yo sí he ido al gimnasio Ahora sí Sí, ¿y yo? Tú también En tus sueños ¿Qué pasó? No me quenme Sí he ido amigos Hoy no Porque hoy es bueno En el de partido Entonces como al ratito Tengo partido Cuenta como el cardio Sí, pues para mí Que si no cuenta como cardio Díganle amigos Corro más en el fútbol Que en la caminadora Eso sí Y el lunes pasados Había estado yendo Al gimnasio Y al partido Y la neta Por más que decía No, si me ha servido Yo sentía que en el partido Ya andaba bien cansado ¿Por qué? Porque una era Levantarnos temprano Para el gimnasio Andar en chinga Todo el día Haciendo los pendientes Grabando y demás Y todavía en la noche El partido Ya digamos que mi energía Ya estaba acabada Desde antes del partido Entonces hoy Voy a hacer la prueba A ver si rindo más Sin haber ido Al gimnasio en la mañana Sí, está bien Y pues nada Creo que Ah Siempre me desvío del tiempo En los vlogs sucede esto Ese soy yo amigos Ese soy yo En la vida real Estoy platicándole algo a Carla Y si de repente Vio un letrero De que X Y ya cambié el tema Y ya se me olvidó Lo que le estaba diciendo Eso me pasa siempre Ya lo pudieron notar Ustedes en los vlogs Pero bueno Les decía Que en la mañana Nos levantamos Tuvimos que desayunar En el carro Fuimos al banco A hacerlo De su tarjeta Mi banca móvil Llevamos el cash Para el pago del carro Bueno Era una parte nada más Porque la otra parte La paga Kevin Bueno Son temas Que ya ahorita Entenderán el por qué Pero Es un coche Que vamos a comprar Básicamente para ustedes Bueno Que ya compramos Básicamente para ustedes Que ahorita Llegando a la casa Kevin yo creo que Ya debe estar llegando Ahorita son las 3.50 Le dije que a las 4 Lo veía en la casa Él ya va en el coche Ya fue Ya se armó la machaca Ya está en la casa Bueno Ya debe estar casi llegando A la casa con el carro Para mostrárselos Para explicarles Lo que vamos a hacer Con este coche Y por qué lo compramos Entre los dos O sea Yo compré La mitad del coche Él compró La otra mitad del coche Para darles una noticia Bien padre Y bien interesante Y sobre todo Porque Creo que Va a ser épico Pero bueno Vamos entonces A continuar con el camino Amigos Yo creo que estamos a ¿Qué te gusta? 10 minutos de la casa Estamos donde vivíamos antes Justamente atrás Era la entrada De la casa Es donde les enseñamos Lo de la arena Ahí a la entrada Para la casa Y vivimos aquí A 5, 10, 15 minutos Depende del tráfico Y ahorita con este tráfico Yo creo que sí va a ser Un poquito más Pero Ahorita llegando por allá Les muestro Es un coche que aparte Siempre me ha llamado Mucho la atención Por la figura que tiene Aparte es una marca Muy perra O sea O sea O sea No es cualquier marca O sea No sé No sé Bueno Es un Mercedes Sí es un Mercedes Es una buena marca Y es un Es un coche Ya lo van a ver Es que no quiero Espoilear mucho Hasta que les tape la cámara Y nada más la destape Para que lo vean Yo sé que mucha raza Adelante el video Y la madre Pero la gente que de verdad Se queda todo el vlog Y siente la emoción Poquito a poquito Sobre lo que va sucediendo Aparte La gente que adelanta Los videos nada más A buscar el título Se pierde muchas cosas Y muchos contextos Y luego andan preguntando En los siguientes ¿Qué pasó? Oigan pero ¿Por qué esto? Y es algo que ya se explicó En algún video Pero como los adelantan Pierden contexto De las cosas Entonces Los vlogs son así amigos Les grabo mi día a día No dejo de hablar Porque pues Aparte así soy Y pues nada Continuamos con esto Vámonos para la casa Ahora sí Seguramente Ahorita que lleguemos Ya está el coche por allá Para poderse los mostrar Llegamos a la casa amigos Y miren el negocio ¿Cuánto tiene ahí? Como 40 minutos ¿Cuánto tiene ahí? Pero yo le dije Que se se metiera Pérense Se los voy a enseñar Y es como de que Se sabe la contraseña Para entrar y todo Sí, pérense Pérense Se los voy a enseñar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Miren Me pone ¿Hay alguien en casa? 320 Y le puse 320 Llegamos para allá Pásate Y me dice ¿A qué los veo? Me voy a quedar afuera Está rico el aire Le digo Como quieras Y no pásate Y ya Y ya Pero bueno Llegamos Y Todavía no llega Kevin Pero Yo creo que ya no ha de tardar Tenemos ahorita Un desmadre Amigos De carros aquí ¿Eh? No, no, no Es mío Los rayes Ah bueno Entonces ya No te digo nada Toma tu carro ¿Qué le hicieron? ¿De qué? Ah, yo creo que lo habían detallado O algo No mames Con polvo yo creo Es que no había una carita triste Ahí Ah Es que Había como unos sacos De cemento tirados En aviación Y si pasa la basura Lo dije en la mañana Saca la basura Ahorita la sal Teníamos todo el día Teníamos todo el día A veces pasa hasta las 9 o 10 de la noche Sí Sí, sí Mames También yo no sé cuándo va a entrar Ay no Todos también empolvados Ahora sí El R8 también Como el mate Ya se va a entrar Ya se va a entrar en el contexto Nada más les puedo decir ahorita Que comienza Comienza la guerra Que puede que haya serie de videos Como en el jardín De que nos peleamos Con el guardia No, con el guardia de acá No, no, al contrario Aquí los guardias Son muy chidos Son muy buen pedo Pero Y todos los vecinos En general Todos los vecinos Que yo alcanzo a conocer Aquí en mi zona O sea Como que en mi cuadrito Al menos A todos los he visto Los he saludado Se han portado amables Conmigo Yo me porto amable Con ellos No somos personas fiesteras No En realidad Ni hacemos nada wey O sea Nos lo vivimos Aquí adentro Todo el santo día El único ruido Es el de los carros Wey pero sí Bueno Te voy a dar la razón El único ruido Es el de los carros Pero a qué hora A las 4 de la tarde Ahorita A las 3 De las 2 de la tarde Y así como que digas Ay qué ruidazo La neta no Pero bueno Ya después entenderán El contexto Porque Yo creo que sí Voy a tenerles que grabar Un video Explicándoles Lo que está sucediendo Porque se está convirtiendo En un dolor de huevos Constante Y No estamos haciendo nada mal Pues Creo que En las demás casas Hemos hecho mucho más desmadre Con los coches Y están ellos De testigos Y ustedes están de testigos Pero en esta no Porque pues es nuestra Entonces Para que vaya sabiendo Y me porto bien Me porto bien Pero para que vaya sabiendo La doña Doña Huevos Es más Hasta el nombre Les voy a decir En el siguiente video No, no, no No le vas a poner así Doña Cagapal Para que vaya sabiendo Doña Vergas Que no Es mi casa Va a tener que venir Con todo Y una pinche grúa Para mover toda la casa Así como Shakira Se llevó su casa ¿En grúa? Sí No mames Es que Shakira Bueno, es lo que yo vi en TikTok Cuente en TikTok No, eso no existe No sé Pero ya dijo Que la había construido Así de que Movible Y todo Como por si algún día Y yo ve si se la llevó Nah Te lo juro que hay un TikTok Virgen, bueno Hay un TikTok Que lo explica Que lo explica Después entenderán amigos Pero Hijo, yo creo que Hay cientos de miles de personas O sea, ustedes De testigos De que en esta casa Nos hemos portado Bonito En todo su esplendor No aceleramos el fraccionamiento No hacemos ruido en la noche De que Ay, pinche fiestero diario Hay menos gente en esta casa Que en todas las casas Que hemos vivido Prácticamente Nomás el Tagos diario con nosotros De repente Que pues que llega Si quiere El chavo Los niños Estamos dentro de la casa Ni la tele está prendida Nunca O sea No hay ni ruido Es más Eso porque No tenemos tele Pero Curiosamente Las quejas De Doña Huevos No son por el ruido Es por algo Que les va a dar risa Que les Después les explico Porque no quiero cagarla Ahorita con algo Que apenas estamos nosotros También entrando en En Sí Y en Como tal Vamos a defendernos De manera Como debe de ser Pero bueno Después sabrán Por el momento Esperemos que Llegue el Kevin Para Para sacar la basura Mientras no No se está Hasta que le desmolaron Es que ahorita Que le pusimos Las gotitas en los ojos Se movió Y pum La reventó Pesó mucho Así como Así como Convulsionarse Para no Moverse Para no Que no le demos Las gotitas Y ya La rompió Métete Violeta Métete Métete Es tuya Esta es tuya Aquí Ahí Esa es tuya Ahí Está escondida Bueno Pues bueno amigos Ya viene llegando Por acá Santana Viene llegando Por acá Kevin Y acaba de llegar En el poderoso El poderoso Acá tenemos amigos El nuevo bebé Vean Esta joya Es un C200 2018 Está impecable Ahorita se los voy a mostrar De cabo a rabo Para que lo conozcan Para que lo vean Y es un coche Que tenemos que Darles Una bonita noticia Amigos Como muchos Ustedes sabrán Con Kevin Iniciamos la rifa De la Cheyenne Que eventualmente Fue Un éxito Y de verdad Se siente bien chingón Porque en 15 días Literalmente En 15 días Nos terminamos Todos Los boletos De la Cheyenne Ojo Todavía Quedan Como 600 Si No se acaban hoy Todavía quedan 600 Probablemente Si ustedes entran En este momento Que están viendo el video Al enlace que les dejo En la descripción De la rifa De la Cheyenne Todavía alcancen Algunos boletos A lo mejor Porque puede que se acaben Hoy mismo Pero En dichas circunstancias La Cheyenne Se iba a rifar El día 2 de mayo Para que esperar tanto Si los boletos Están agotados Para lo cual La vamos a rifar Para la fecha Que la íbamos a rifar Entonces Estábamos pensando En rifarla antes Nos parece buena fecha El día 14 De marzo De marzo Hay sorteo mayor En la lotería nacional Y nos parece un buen día Para hacer la rifa Ya Entonces Es justo lo que vamos a hacer Amigos Este video también Es para informarles Que la Cheyenne Se va El día 14 de marzo Con el sorteo Del premio mayor De la lotería nacional Vamos a hacer un en vivo Los últimos 4 dígitos Del ganador De la lotería nacional Del premio mayor Va a ser el mismo Ganador De la Cheyenne Ese día Vamos a hacer en vivo En la página En el Instagram Del sorteo ZMG Y Facebook Y vamos a Lógicamente También grabar video Para YouTube Sacando al ganador Ya el día que El ganador Digamos Si el día 14 de mayo Le anunciamos Oye tú te la ganaste Pues no sé De donde vaya a ser De cualquier lugar Pagar los viáticos En la fecha Que se le acomode Venir a recogerla Y entregársela Aquí en mi casa Con todos sus papelitos Para que se vaya bien Feliz De ahí en más Justo Este Mercedes Lo acabamos de comprar Kevin y yo Para rifarlo Pero no solamente Para rifarlo Es un coche Impecable Que lógicamente Estuvimos analizando Antes de comprarlo Alguno que fuera Una buena opción Este es un modelo 2018 Es un C200 Está impecable Tiene factura original Un solo dueño Todos sus servicios De agencia Comprobables Lógicamente Con los tickets Que te dan En la agencia Del servicio Y es un coche Que básicamente Es para uso diario Es un coche Cuatro cilindros Es un coche Premium Es un coche De vaya De uso Es turbo También Es turbo El carro Pues es Todo equipado Piel Quemacocos Es un coche Simplemente Para usarlo A diferencia De la Cheyenne Que yo sé que A todos nos encanta Pero pues siendo realista También la Cheyenne Es una camioneta Para tenerla De joyita Digo Ya quien se la gane Si la quiere usar De Uber O lo que quiera Es para quien se la gane Pero Todos como que Concordamos En que es una camioneta Más para tenerla Guardadita Joyita Y en esta ocasión Vamos a rifarles Un coche Que es más Para uso Para modificárselos Que por cierto Le vamos a hacer Algunas cositas Lo voy a tener Unos días Antes de que inicie La rifa Le vamos a hacer Un grab Quizá le cambiamos El color Pintamos rines O cambiamos rines Pintamos parrilla Hacerle Hacerle todo ese tipo De cosas Para que De verdad Sea un coche Que se vea Bien O También hay que dejárselo A ellos Capaz que dicen No mejor me lo quiero ganar Impecable Así sin modificar Nada Vamos a hacer una votación Y como lo quieran Impecable Como está el carro Algo modificado Por Manuel Exacto Vamos a hacer una votación En Instagram Si no me siguen en Instagram Vayan a seguirme En los próximos días Les voy a hacer alguna historia Diciéndoles que si quieren Que se los rifemos Así tal cual como está Que lógicamente Pues es su pintura originalita Su color original Sus rines Sus cálipers originales No tiene absolutamente Nada modificado O Que le demos el toque De la casa Para podérselos entregar El día que se lo gane Alguien Ya modificado Eso va a ser La decisión De ustedes Por medio de la votación De Instagram Que yo creo que Si estaría bien Echarle un cambiocito Una personalizada Algo serio El carro Si se ve Algo interesante Ya veremos En los próximos días Pero mientras Vamos a pasar A mostrarles El interior Este es un coche De verdad Bien bien impecables Es un carro Tal cual Pues de la marca Mercedes Benz He tenido ya Algunos Son coches Simplemente Muy cómodos Es un coche Mucha raza diría Como más ejecutivón Más de señor Más serio Pero simplemente Un coche De verdad Para uso Diario Y la diferencia Es que si se lo gana Alguien Que viva En el otro lado Del país Pues simplemente Se lo puede llevar Rodando Irse Haciendo escalas En el transcurso De la carretera Ir puebleando Y demás Y en la Cheyenne Yo creo que Pues quien se la gane Ya tendrá Decisión propia Si se la lleva Rodando Si se la lleva En grúa Si de alguna manera Pues se la llevan Para su casa Porque evidentemente Pues es una camioneta Más dura Por la suspensión Y demás Pero este no Este si es un coche Totalmente Impecable Y de uso Para Algunos de ustedes Que les parece La noticia amigos Creo que es un coche De verdad Bastante Bonito Acá está la llave La llave es igualita Que la del GTS Nada más que la del GTS Tiene la de AMG Aquí atrás Los Mercedes Desde hace ya Bastante tiempo Tienen esta misma llave Este es un modelo Pues básicamente Reciente Son 2018 Y aún así Tiene Tiene la misma El mismo tipo De llave Entonces Pues vamos a tenerlo Por acá amigos Vamos a Verlo en los últimos En los próximos videos Perdón Y de ustedes Depende si quieren Que lo modifiquemos O lo hagamos Directamente Así como está Recuerden que Esto de las rifas Lo hacemos también Por medio de La página de sorteos ZMG Como tal Ahorita la rifa No va a iniciar No va a haber venta De boletos todavía Como tal No, hasta que concluyamos Totalmente con La otra Es decir A partir del día 14 de marzo Que quedan De mañana Una semana O sea Ahorita faltan Ocho días Ocho días Más o menos O nueve días Para concluir Por completo La rifa de aquella Y una vez Concluyendo esa Inicia La de este Entonces Atentos amigos Porque uno de ustedes Puede ser el próximo Nuevo dueño De este C200 2018 Así de impecable Que Evidentemente Si lo hacemos Algunas modificaciones Pues ya va a tener El toque De la casa Puede que le pintemos Los discos De una vez Para que se vaya Para no perder Para no perder La esencia Que se vaya Con todo el kit Ganador Vean nomás Que belleza Y Lógicamente También Habrá Algunos bonos Y demás El costo De boleto Y demás Se los estaremos Avisando En los próximos días Pero Nada más El día de hoy Teníamos que darles Esta noticia Tan importante Tenemos un nuevo Mercedes Que acabamos de Adquirir Kevin y yo Para poderles Ofrecer a ustedes En la próxima rifa En vista De que aquella Ya prácticamente Concluyó En unos cuantos días Y que chingón También haber Terminado tan rápido Se los agradecemos Muchísimo La confianza Y ya verán Ya verán Que cuando se la gane Alguien Les vamos a grabar Un video Bien emotivo Cuando llegue Aquí a la casa A recibirlo Va a ser lo más bonito Pero bueno Entonces Continuamos con este video Amigos Ahorita Vamos a terminar De hacer algunas cosas Porque tenemos Muchos penses Que hacer Ahorita Tenemos que ir A buscar un mueble Para Carla Eso ya lo verán En su video Pero bueno Que opinan De esta nueva Joyita Que tenemos por acá Coche Impecable Es que neta Es un coche Muy muy bonito Bueno amigos Momento de irnos Vamos a hacer Algunos pendientes Para el video De Carla Como se los dije Hace ratito Todo eso ya lo verán En su canal Es algo bien chido Que vamos a hacer Y que Bueno la gente Que sigue en stream Seguramente lo habrá visto Pero Mientras Nos vamos a ir En el nuevo bebé Amigos Vamos a estrenar El día de hoy Vamos a usarlo Estos días Yo creo que Lo vamos a estar usando Es un coche Pues Cuatro puertas Cuatro cilindros Turbo Huele a Mercedes Huele nuevo Huele Todos los Mercedes Huelen así Como tienen aquí Los de los asientos Así son estos Así son Quien sabe Por qué Los Mercedes En vez de tener Acá en el asiento Por comodidad Pues sí Porque también Es poco el espacio aquí O por si vas manejando No tengas que bajar la mano Y nomás Te extraigas Eso sí Tiene aquí la posición Esta de De la parte frontal De la sienda Nada más Hasta la cabecera Ah que es eléctrica Huey Mamón Ramoncito Madres Pues Es Mercedes Simplemente eso Vamos a Darle una vueltita Amigos O sea Sabemos que es un coche Que está Impecable Pero yo no lo Yo no lo he manejado El Kevin ya anduvo Haciendo El business Ya lo trajo Él fue el que lo trajo Para acá Entonces Él ya lo usó Como tal ¿Cómo quito el estar El top? Acá Sí Justo de ahí Y pues A darle A este Placosón Pal diario Se ve muy perro Es que Es que El bus Todo es como La única En un Mercedes O un R8 A la SECU A la SECU A la Verga Bueno Vierda No me Me imaginé Llegando yo A la SECU De mi barrio Porque me pasaron A la secundaria De mi barrio No mames Yo en ese tiempo Hubiera traído Un Mercedes No hombre Terminé Sí No mames ¿Tú igual que yo Tienes que subir Para el South Eso hubiera valido Verga Pero Eso es el chiste Esa es la anécdota Eso sí Pero bueno Entonces Vamos a continuar Amigos Vamos a ir A hacer algunos pendientes Ya lo verán En el video de Carla Mientras pues A darle uso A esta joyita nueva Que estamos estrenando El día de hoy Desde que ya traes Volante Mercedes Ya traes en la cabeza Mercedes A veces ando bien Y a veces ando Mercedes Mercedes Ay sí está muy hermosa Sí está muy chido Me recuerda mucho Al De hecho tiene el volante Igual que mi GTS No ¿Sí? Sí Bueno el otro es AMG Por lo tal Dice AMG en esta parte Pero El estilo O sea el tipo de botonería Es idéntico Inclusive el tacómetro Es igual también O sea tiene el mismo diseño Bueno similar Y la pantalla Mira Eso sí Es que este es El 2018 O sea el A45 Se ve más cabrón Pero pues el 2022 Entonces Ahí la diferencia Mi dispositivo Bueno vamos a Continuar Ahí está el Ezequiel ¿Qué es eso? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está? ¿Me habló? Sí Pues bueno amigos Ya anduvimos haciendo Algunos pendientitos De Carla Ahora vamos a ir a comer Al Bueno Bueno No voy a decir el nombre Voy a decir a un restaurante Que me gusta mucho No voy a decir el nombre Porque la neta Fuera de mamada Hay veces Comer ahí es bien rico Pero he encargado en Rappi Y no mames Haz de cuenta que pedí De otro restaurante Y se supone Que no debería de variar La Que Haber una diferencia de calidad Mientras pides a domicilio O cuando comes en el restaurante Pero es que Yo no sé Tengo la creencia De que cuando pides a domicilio Avientan todo O echan todo A la brava No ponen la salsa Por la que Le pides O sea Le pide un tan tan ramen Que es un ramen picoso Y cuando lo pido a domicilio No mandan el 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 picante Entonces Para que chingados Pides un ramen picante Si no te lo van a dar picante Y cuando lo pido Aquí en el restaurante Ahí sí Ya la historia es diferente Miren Ahí va justamente un Un C200 Pero Bueno ese es C180 Pero Digamos que ese es el anterior A este Y estuvimos viendo ahorita Que entramos al sótano Le prenden luz Como al Mercedes mío Aquí Ah miren De hecho ahí se alcanza a ver Bueno Hay mucha luz todavía Pero Le prende como una luz indirecta Que se ve bien Chida En la parte de las puertas En las manijas En las puertas de atrás también También en la parte de los pies En los pies Se ve bien chido En el ratito de la noche Que vaya el partido Les voy a grabar un poquito Del coche en la noche Para que vean Como se ve el interior Es como muy de Mercedes Rifarse con los interiores La neta Neta Los interiores de Mercedes Pues simplemente vean Este interior amigos Es muy muy pro Y de noche Con las bucitas indirectas Y demás que trae Se ha de ver Bien chingón Pero bueno Vamos a entrar Hasta el restaurante ese Les voy a mostrar ahorita El ramen que pido Les voy a decir una cosa El único ramen Que de verdad Me ha hecho querer Hasta volver y viajar Es el de Luiseo Comunica Y el de Kenji El de Kenji está bonito El de Kenji también está muy perro Y de ahí en más Este es mi Con lo que me Este es como de bueno Es lo que hay acá Es lo que hay Y ya Sí porque igual fuimos a uno En el centro En de Guadalajara Sí es por el centro ¿Cuál era? Eh una que Sí ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Eh Estaba dos, tres A mí no me gustó Estaba Miren Como cuando Justamente dices Eso es lo que hay Nada más No está tan bueno Pero En mi ciudad Es con lo que me conformo Y el que está aquí En Landmark Que es una plaza Ah miren Ahí está el Cheyshack Que todavía sigue teniendo filas Hoy no Hoy no Hoy no Los fines de semana sí Qué estupidez Entonces ¿Por qué te formas un domingo? Pues porque es el día Que todos descansen No puedes venir Sí hay poquita Sí hay poquita Y aún así lo hay Bueno en esa plaza Está el restaurante este Que hemos venido Y la neta Digamos que dentro de lo hay Ni modo de lo que hay Es el mejor Sí Es el mejor de lo poquito que hay Pero bueno Vamos a continuar Sabía que hay una peyote nueva Aquí en Andares Creo que esa la acaban de poner hoy Ayer no estaba Hoy que venimos Ayer no estaba Bueno vamos a llegar por allá amigos Pues bueno amigos Ya andamos acá en Landmark Esta plaza de verdad es bonita Ahorita está solita Pero es muy bonita O sea Como que el diseño que le hicieron Está bien bien bonita Y rodeada de estos edificios También bastante llamativos Neta está bien chida Y la gente normalmente va a Andares Y acá está como más vacío Más solo Andares hasta esta hora está lleno Oye en el día que sea Pero aquí no Aquí es como la La plaza en la que los sábados O domingos está más lleno Y hoy que estaba así Está a gusto Para andar también Aquí está el restaurante Ahí Ahí en Victor Aquí es como VR Ah no mames ¿Sí? Sí ¿Pero si quieres vamos? A preguntar porque nunca O sea no me has visto Porque tienen pesos Todo el pedo Pero puede jugar VR y todo Hola Bueno vamos a sentarnos entonces Aquí si quieres Ok amigos Justo acaba de llegar Mi tan tan ramen Vean que delicia Eh Sé que no lo pueden probar Pero ¿Qué niveles? Estados trikis A mí sí me gusta Está bueno Yo siento que se le asemeja Mucho al de Luisito Yo No tanto eh A mí O sea del 100% Se le asemeja al 60% Es opinión por semana Bueno Yo opino que se le asemeja Como al 60% 70% máximo A mí no Yo sí siento que están Como así Y son Y luego me lo tengo Que comer rápido Porque así calientito Es cuando está Miren el God me siguió El consejo Yo sígui el consejo Yo lo he probado Desde el Kenji Yo no he probado el de Luisito Pero el del Kenji Estaba pasando Sí Yo siento que está Kenji, Luisito Y este así ¿En escala? ¿En escala? Pues bueno Nos tocó el tercero En la ciudad Y ni modo Es lo que hay Miren cómo se ve Ya ahorita de noche La plaza Esto es justamente A lo que me refería Con que es una plaza Muy bonita Y muy moderna Pero bueno Aprovecho a todos Que nos ven comiendo Desayunando Cenando Vamos a darle Una buena Probadita Esta delicia Amigos ya nos vamos Y vean qué hermosa Portal De la luna Y la plaza Así muy colorida Verga Esta sí está Muy bonita Pero bueno Momento de continuar Yo creo que ¿Ah, tengo flash puesto? Sí ¡Órale! Se ve chido, eh Sí Sí, no mames Hola No sabía que Ah, sí se ve chido O sea, el gran angular Con el flash Se ve bastante bien Pero bueno Voy a mostrarles ahorita El coche Que yo creo que ya Ya está oscuro Ya se alcanzan A ver los dedos Del interior Que se ve bastante bien Y tengo que llegar a la casa ¿Estoy por el lado? Sí Tengo que llegar a la casa A 7 Entendiendo el carro Preparar mis cosas Para el partido Y lanzarme a jugar Y tú Prepararte para Extreme Extreme Por cierto, amigos Todos los días 9 de la noche Plataforma Twitch Link en la descripción Canal libro Carla con doble A al final Vamos a paus Vamos a paus Supongo que sí Vamos a encontrar Si fue por aquí ¿Dónde andró? No sé Claro Bueno, pos de ¿Cuál era? No, no, ni idea Eh, tres Trabajaba también del tres ¿Y si no? ¿Por qué hemos llegado De este lado, carnal? No, si es este Pues no sé Sí, es otro lado Bueno, no Ayer que fuimos a Andares En el blog Antier Nos perdimos, güey Perdimos el carro Y andábamos batallando Porque neta No, no Fue en Andares Fue en la ¿En el palacio? ¿En el sótano de Andares? En el estadio también También lo perdimos En el estadio El mismo día El mismo día Perdimos el mini Dos veces Y era de que no No, no, pita, güey Chale Es una batalla Ándale, justamente Ah, pero así no hay Donde pagarlo, güey Ahí está el Mercedes Así vamos a pagarlo ¿Será el destino? ¿Acaso? No lo sé Son dos gemelos Ahí estacionados Están bien bonitos La neta, sí Y acá está este Hermoso Vean que hermoso Como le prenden Sus lecitos En esa chulada Ah, sí está muy Fresco, eh Le hace falta un color Nomás Exoticón Que llame más la atención Bueno Como le prende aquí también Luego de Mercedes Por acá también Y justo aquí está la luz Miren Vamos a alcanzar mucho Porque tenemos la lámpara Justo aquí arriba Pero miren ahí atrás Ay, verga ¿Se apagó? Ahí No, te apagé Se apagó Ahí está Y también en los pies Y también abajo Sí Y también por acá Del otro lado de la puerta Así igual Acá adelante Pero como hay más luz De que está la lámpara Junto aquí arriba Nos alcanza a ver bien Bueno, entonces A continuar con esto, amigos Qué bonito El interior de este Bueno, todos los Mercedes Está muy bonito el interior La verdad No lo grabé ¿No lo grabaste? No, güey Ahí está mi hater, eh Empezó Empezó después el video, güey No, lo pongo No, ponía la cámara Le pegué desde aquí así Y pegó el ángulo Digo, no hay portero también Pero bueno Anda por acá el Miguel Lónchez Que se dignó a visitar A los pobres El día de hoy Venimos de director técnico Pues no creo, eh Porque no puedo No te veo con actitud Acá Santana por fin Vino Yo siempre vengo, amigos No les voy a grabar hoy Mucho del partido Porque ya grabé O sea, ya tengo un video previo Grabado, completo Entonces este video Ya quedaría como de Tres horas, güey Pero El cuerpo al bolito Ya Ya la vi toda Bueno Hoy vamos contra el segundo lugar No mames, güey Mira, es que nos vemos de abajo No se puede, güey Pues toca lo que toca Y a la madre Pues si perdemos Ni pedo Ni pedo, Juan Mira, ya estamos La costumbre No pasa nada No más, uno menos Ya quitamos el marcador, güey De hecho ya la mandamos quitar Para que no haya presión No me siento feo Sí, güey Al fin ganó 1-0 Ganamos Ganamos No les vamos a echar mentiras hoy Nada Si nos pegan una goliza Pues ni modo Si ganamos Pues chido No, yo creo que sí ganamos ahora, güey Yo digo que sí No creo No, yo digo que sí, güey Mira La actitud es lo importante En la mañana recé Ah, sí, ya Con eso Gracias, mi Dios Por todo ¿Vas a ir? No, vamos No mames Ya es bien tarde, güey Todavía falta que falte el partido Le dejo mi cámara a Santana Él sabrá lo que graba Y lo que no Adiós Eres el encargado, güey No se graba nada, amigo Pero un chingo de actitud Sí, güey Como que viene con un chingo de blofera La película del MR ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnales? ¿Así lo estás grabando? Sí Sabías que estabas grabando, famoso Vamos, chaval Desde ahí Venga, se le tiene Recuerda Vamos, directo, mando Vamos, gracias Vamos ¡Hala! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Corre Teddy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se corrió! ¡Corre excelente! ¡Profe le da antes! ¡Mamalo! ¡Mamalo! ¡Taco! ¡Profe! ¡Por algo se disculpa! ¡Le pega antes! ¡Se la quita con falta! ¡Puete! ¡Ey! Lo agarres a la peraldera! ¡No! ¡Ey morro! ¡Pasa presa! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Gárrala! 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 ¿Viste ese poder de tirar al gato sin tocarlo? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Fíjate! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡A medias! ¡A medias! ¡Gárrala! 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 ¡Patea! 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 Caigo, caigo Viven en un country Buenas ¿Centro? Vamos por uno 6-4 6-4 No lo podamos Buenas Ok amigos, pues terminó el partido ¿Cuánto quedamos? 6-4 6-4, creo que no estuvo tan mal Parezco pinche loco, ya me voy a cortar el cabello Se los prometo amigos, porque parezco loquito del centro Se puso chingón, la neta es que ¿Cuántos te aventaste tú güey? Dos güey Yo dos también Ah, pues ahí están los cuatro güey Nadie más metió Muchachos Acá está todo el equipo Seguimos siendo los mismos Algunos creo que nuevos Este compa vino apenas hoy Pero ahí andamos El siguiente partido ya les dije que les voy a comprar uniformes Porque Creo que desde ahí estamos mal Nos sentimos Chilaquiles Cuando uno ya viene con todo el equipo uniformadito Se motiva más, se siente mejor Creo que Dentro de lo que cabe El primer tiempo Y parte del segundo tiempo Lo jugamos bastante bien Chava una muralla Pero como las murallas tal cual Como Maldini ¿no? No se mueve Chava es que eres una verga Pero ahí estás jugando en dos centímetros de la cancha güey Pues no mames güey, estoy gordo Tengo que correr más No pedo, estoy igual Pero Qué partido el de Chava eh Cada que juega Léase cuando quiera Eh, dejamos el video amigos Eh, creo que quedó largo Santana no sé por qué chingados Grabó todo el partido Ah, pues que hay que resumir Ya al principio le dijiste No lo grabamos Güey, pon nada más los goles güey No más pon los goles Sí, ahí te los tengo todos Sí, no tiene tanto sentido poner todo el partido Porque va a durar mucho Güey, aquí están los goles anotados Todo lo que tengo que resumir Aquí está Para... Bueno, cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Si es el día de mañana, bye Bye